Como es tradición de todos los años, la Ux realizó un homenaje a las madres por su día. La celebración empezó con una misa de acción de gracias a cargo del padre César Buendía. A continuación, disfrutaron de un suculento almuerzo acompañado de un show y el sorteo de premios especiales para las agasajadas. Todas las mamás de la Ux, que la pasen bien, siempre con la dirección de Dios y que tengan un bonito domingo familiar. Un reconocimiento a cada una de ellas por el gran trabajo de seguir formando seres humanos, que es el mejor legado que le podemos dejar a este mundo. Que pasen un feliz día de las madres, a todas las mamitas que están presentes, que están en su corazón, en cada hijo. Y que la pasen un lindo día ese día. Agradecida siempre por la diferencia que la universidad tiene con nosotros. Sobre todo porque es un momento para compartir con muchas personas como ellas, que normalmente no nos frecuentamos por el tema laboral. Pero sí, me encanta que todos siempre estemos en este ambiente de camaradería. Gracias por eso. Agradecemos su dedicación y esfuerzo como ejemplos de madre en la universidad y en sus hogares. ¡Feliz día Madre Ux!